Oigo y siendo corazoncito te duele el miedo Tu medicina, cielito mío, será la vida Sin que lo creas, mi tesorito, cuando tú veas Sin que lo creas, mi tesorito, cuando tú veas A tu amor nadie, pájaro herido, le roba el aire Si eres un vaso, corazoncito, bajo mi manto Sin que lo creas, mi tesorito, cuando tú veas Sin que lo creas, mi tesorito, cuando tú veas Sin que lo creas, mi tesorito, cuando tú veas